Muy bien, a esta mesa técnica de infancia y adolescencia asistieron los diferentes coordinadores de los grupos poblacionales, quienes dieron a conocer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que representa. Gonzalo Vallesilla, coordinador de los grupos étnicos del municipio de Tuluá, planteó en esa mesa técnica una de las problemáticas y es la falta de cobertura de los programas a un sector determinado del municipio. Básicamente la temática gira alrededor de un tema de cobertura. Hay un espacio amplio donde creemos que podemos participar y creemos que podemos hacer incidencia porque se está viendo que falta cobertura en temas de grupos étnicos, básicamente población afrocolombiana. Son personas que están ubicadas en el sector noroccidental del municipio y allí estamos viendo una problemática que podríamos traer acá a la mesa de participación de primera infancia para que se toque ese tema en consenso, se tomen las decisiones. Además manifestó que la comunidad debe ser atenta a los diferentes programas que se brindarán para los grupos de la primera infancia. Es el tema de que el programa llegue a esos barrios, a esos sectores y que la gente obviamente esté atenta al llamado porque una de las propuestas que tuvo receptividad ahorita era desde ya iniciar una avanzada frente a recolectar información, frente a recolectar esa falta de cobertura y trasladarla para darle una solución bien significativa. Yo creo que frente a la disposición de la mesa y frente a la avanzada que se piensa hacer, podemos tener receptividad en ese tema. Otro representante en esta mesa técnica fue el coordinador de las personas en condición de discapacidad, quien presentó un plan de acción para la inclusión de ese grupo poblacional en los diferentes programas. Me doy cuenta que van a haber unos cupos nuevos, entonces le traje la propuesta para que empiece a vincular más personas, con discapacidad, aunque se manejan unos requisitos porque hay población con discapacidad que amerita que el acompañante o el padre de familia esté siempre pendiente de él, pero igual se le van a brindar las garantías, igual para que así mejoren su calidad de vida. Lo que yo veo es que lastimosamente los programas se están perdiendo, es por falta de conocimiento y por falta de que la comunidad se dé cuenta y empiece a aprovecharlos. Ahí ella también está hablando que hubo programas que se nos lo llevaron por otros municipios o que se cancelaron porque las personas beneficiadas no acudían a recibir ese beneficio. Después de identificar esas necesidades, se creará un plan de acción que se ejecutará en todo el municipio de Tuluá, abarcando los diferentes grupos poblacionales de la primera infancia.